Nunca el uno, sin el otro. Y me encantaría saber quién es el rey o príncipe que está tirado en el suelo. Y una vez visto esto, pasemos a ver el vídeo de presentación. El vídeo sigue estando igual de chulo que la primera vez que lo enseñé en el vídeo de noticias. Ahora pasemos a ver su modelo, texturas, animaciones, vuelta a base y muerte. También tenemos arriba a la izquierda sus estadísticas de campeón que pueden ser modificadas antes de su lanzamiento, ¿vale? Digo mucho vale en algunos vídeos, ¿no? Bueno, su modelo me encanta, la verdad. El lobo y la cordera están brutales. El lobo especialmente, me encanta el efecto de sombras que tiene. También me ha gustado mucho el detalle de que lleven las máscaras opuestas. De que la cordera lleve la máscara de lobo y el lobo lleve la máscara de cordero. Así se dice que son amigos de verdad. La verdad es que están muy chulos. Me ha encantado. Ahora vemos su vuelta a base, el cual también está muy currado. Me encanta. En sí me encanta el campeón entero. Sus animaciones también están muy chulas. Bueno, os voy a dejar un poquito disfrutando de ellas. Y ahora cuando llegue el momento de las habilidades, os las voy a explicar una tras otra. Siento que el idioma esté en inglés. Pero creo que han puesto hoy que estoy grabando el audio el idioma en español. Y es una pesadilla ponerse a grabar un vídeo de un campeón tan completo como este, ¿de acuerdo? Así que lo siento mucho. Ya intentaré sacar sus animaciones en español en el vídeo de noticias. Esto es el baile. Me recuerda al de Tristana, no sé ustedes. Muy graciosa, la verdad. Una princesa mononoke un tanto extraña. Esa corderita. Y el lobo, brutal, cuando se ríen y todo ese rollo. ¿Veis? La animación del lobo está genial. Es que me encanta, está genial hecho. Veamos de nuevo otra vez su vuelta a base. Desde una perspectiva un poco más lejana para que podamos verlo con más claridad. Y ahora una vez visto este vuelta a base, pasemos a ver su muerte. Pobrecita. Vuelven a unirse si os habéis dado cuenta. Está guapo. Y una vez visto el modelo y las animaciones, pasemos a ver las habilidades. Empezando por su pasiva, Marca de Kindred. La cual se compone de dos habilidades. Una pasiva y una activa. Sí, sí. La pasiva de la pasiva y la activa de la pasiva. Y como veis debajo del icono de la pasiva, hay otro que se puede pulsar para que nos aparezca o desaparezca el recuadro que vemos encima de la bolsa de objetos y habilidades. Pero esto es solo un extra de la interfaz que tiene este personaje. Ahora expliquemos la activa de la pasiva. Nosotros manualmente, a través del marco que acabo de enseñar, podremos marcar para morir a un campeón enemigo, al cual al cabo de unos segundos quedará marcado para morir y le aparecerá el icono que estamos viendo en pantalla encima de su cabeza hasta que muera o marquemos a otro campeón. Una vez marcado un campeón, no podremos volver a marcar a ese mismo campeón hasta que pasen 4 minutos, desde que lo marcaste para morir. Pero podremos marcar a otros campeones cada 90 segundos, pudiendo así cambiar de objetivo marcado cada 90 segundos, como acabo de decir. Pero no pudiendo marcar al mismo hasta que pasen 4 minutos. Hasta aquí todo claro, ¿verdad? Y la pasiva de la pasiva consiste en que aleatoriamente se van marcando monstruos de la jungla o en el río, siendo estos visibles para ambos equipos, ya que se verá la marca en el minimapa. Y una vez explicadas las marcas para morir, ¿qué hay que hacer con ellas? Pues bien, cuando matas o ayudas a matar a un campeón marcado, obtendrás un bonus de daño permanente en tus ataques básicos. Lo mismo pasa si matas a un monstruo de la jungla enemiga marcado para morir. En resumen, te vas chetando según vas matando a los objetivos marcados, ya sean campeones o monstruos de la jungla. Y lo de marcar a campeón enemigo manualmente va a venir muy bien para engañar a los con los ganqueos, me explico. Si marcas a la DC en bot, pero ganqueas en top, así despistarás un poquillo. Ahora veamos su Q, danza de flecha. Esta es más sencilla. Pegas un pequeño salto y al caer automáticamente golpeas a 3 objetivos como máximo. Muy sencilla y muy útil para saltar muros entrando a saco con tu arco. Esta habilidad combinada con la W va a estar muy rota, ya que la W reducirá el enfriamiento de la Q. O sea, se podremos lanzar más veces la Q mientras tengamos la W activa. Os dejo viendo la Q un par de veces más. O sea, se podremos lanzar más veces la Q. Sigamos con su W, frenesí del lobo. Esta habilidad tiene una pasiva y una activa. Primero la pasiva. Kindred va acumulando vigor de cazador al moverse, que al llegar al número máximo de acumulaciones, que son 100, su siguiente ataque básico roba vida de tu objetivo. Esto básicamente es para sobrevivir en la jungla, ya que en la teamfight no te va a dar tanto tiempo de moverte como para llegar a las acumulaciones. Aunque si llegas podrás curarte bastante y sobrevivir. Esto es algo así como la static, ¿vale? Y luego su activa, el lobo se separa temporalmente de la cordera, creando una zona espiritual, por llamarlo de alguna manera, de gran tamaño a su alrededor. Y luego ataca a todo aquel al que la cordera ataque. Y si la cordera no ataca a nadie, atacará al que pille más cerca. También, mientras está esta habilidad activada, la Q tendrá un cooldown mucho más cortito y podremos estar dejando al lobo pegando, y nosotros pegando saltito, pegando en área, y así haremos un daño brutal. Porque estaremos con el lobo haciendo un daño, porque el lobo pega muchísimo, y nosotros dando saltito pegando a todos los objetivos a la vez. Así que esta habilidad va a estar rota, rota, rota. Sué, temor creciente. Ralentiza primero al objetivo seleccionado y le deja un debuff, que si se le golpea tres veces, aparecen unas marcas debajo del objetivo, que al tercer golpe atacará al lobo, que está muy roto y le hará daño por porcentaje de vida, ¿vale? O sea, sé, nos ralentizamos, uno, dos, y el tercer golpe lo hace el lobo, haciéndole daño por porcentaje de vida. Mira, ¿veis la vida que le quito? Y el lobo, ¡pah! Le quita tres veces más de lo que le he quitado yo con dos ataques. Muy roto, muy roto. Esto va a estar muy, 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 muy roto. Y por último su R, respiro de cordera, que esta habilidad es un troleo máximo, ¿vale? La explico. Se la tiras a un campeón aliado o a ti mismo, y alrededor se crea una zona en el suelo, que se queda ahí y no se mueve contigo, donde nadie puede morir durante unos segundos, y cuando digo nadie, es nadie, ¿vale? Ni aliados, ni enemigos, ni minions, ni monstruos. Y cuando se acaba, cura todo aquel que esté dentro de la zona, sean amigos, enemigos, minions, monstruos, hola... Yo no lo entiendo. No le veo mucho sentido a esto, pero bueno, habrá que verlo una vez que se haya jugado durante unos meses. Esto es la segunda versión de la Urti de Bardo. Van a llover más troleo, van a llover más troleo, que Dios. Bueno, y para terminar os voy a dejar durante un minutillo por ahí, viendo cómo utilizo un poco a este campeón en la jungla y en la calle, dando varias opciones de qué podríais hacer, qué no podríais hacer, cómo mata a los bichos en la jungla de rápido... La verdad es que están muy rotos, me ha encantado. Aunque algunos dicen que no, van a utilizarlo. Mira, esto me encanta. ¿Veis? Le pego a Malfite, lo dejo dentro de la torre al lobo pegándole. Lo malo es que le he pegado a un minion y se ha vuelto a venir conmigo a pegarle al minion. Porque la habilidad tiene eso. Le pega al que tú le pegues. Pero si le pegas primero a Malfite, estando dentro de la torre, y después dejas de pegar y te alejas, el lobo seguirá pegándole a Malfite y al lobo no lo mata la torre. Muy chulo, ¿verdad? Además, su pasiva, cada vez que mates a algún objetivo sentenciado, tus ataques harán más daño y eso va a estar roto. Es que al final de la partida vas a estar demasiado roto. Bueno, ya no hablo más de momento. Hasta que me tenga que despedir. Así que os dejo viendo a Kindred. No, ya no hablo más de momento. Habéis visto como me he autotroleado con el dragón, ¿no? Utilizando la ulti para evitar que el dragón muriera y curándolo después con la puta ulti. Bueno, esto va a ser un troll auténtico. Ya sabéis, dejadme en los comentarios, decidme qué os parece Kindred, si está tan roto o no está tan roto. Seguidme en YouTube, Facebook, Twitter y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!